Hola, 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 corazones, muy buenas noches y un lunes más estamos aquí con todos vosotros acompañándoos y hoy en el espacio conociendo a los autores os voy a hablar de una autora que se llama Dolores García Ruiz y bueno, tengo muchas cosas que contaros sobre ella y sobre sus novelas El secreto de Mona Lisa y La reina del azúcar y qué os parece si empezamos ya, 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 porque como tengo tanto, tanto, tanto a ver si nos da para todo, venga en primer lugar voy a leeros la biografía de Dolores que nos dice que es escritora e investigadora nació en Melilla, en España, en el año 1964 y a los 9 años se trasladó a Valencia donde reside actualmente, también en España, claro que sí y compagina su labor como escritora con el puesto de la administración de justicia y sus colaboraciones radiofónicas y nos dice que el haber nacido en Melilla y haber entrado en contacto directo con diferentes culturas y religiones ya sea la cristiana, judía, musulmana e hindú ha marcado su evolución personal y espiritual hacia la búsqueda de lo más genuino que encierra todo ser humano cursó sus estudios de derecho por la UNED es correctora profesional de edición, novelista, ensayista, guionista y conferenciante bueno, bueno, bueno y además está cualificada como profesora de español para extranjeros en parte cursos de narrativa y ejerce como correctora profesional yo no sé de dónde saca tanto tiempo esta chica bueno, sabe organizarse muy bien, seguro y además nos dice que actualmente está considerada como uno de los entendidos y mejor conocedores de la figura de Leonardo da Vinci por tal motivo ha intervenido como invitada en numerosos programas y entrevistas de radio y televisión y entre ellos en la cadena de TV2, Televisión Española y en su canal internacional también ha salido Dolores y hasta ha impartido conferencias y charlas sobre Leonardo da Vinci por toda la geografía española y en los más variados foros desde casas de cultura, institutos de enseñanza hasta universidades su novela, El secreto de Mona Lisa primeramente publicada por Roca Editorial en el año 2004 ha sido traducida a varios idiomas y reeditada en seis ocasiones o sea, ha sido un éxito total madre mía, enhorabuena y además de eso, en los Estados Unidos de América ha sido seleccionada por las prestigiosas bibliotecas públicas entre ellas la de Nueva York, la de Eagle Valley en Broadway, Colorado y la de Miami, así como por las bibliotecas de la Universidad de Wisconsin en Madison, Estados Unidos y la Universidad de Toronto, Canadá para formar parte de su fondo de obras escogidas en idioma español también nos dice que en su ensayo En la cara oculta de da Vinci Las claves de la Mona Lisa fue publicado en el año 2011 y ahí Dolores García recoge los frutos de su labor como investigadora sobre la vida de este personaje, Leonardo da Vinci desde 1999 y nos desvela un auténtico hallazgo que ya aparece en su novela en El secreto de Mona Lisa y todo ello lo fundamenta y lo detalla en este ensayo El retrato de Mona Lisa es una imagen tridimensional y da Vinci dejó instrucciones escritas para contemplarla con tal efecto Bueno, lo que esconde la Mona Lisa en el cuadro pues todo eso y mucho más vais a encontrar en esa historia y nos sigue contando que entre los reconocimientos más sobresalientes a su obra pues cabe destacar estas dos en la ensayo y la novela que han sido incorporadas a la biblioteca del Museo de Louvre como obras de consulta por el propio curador de la Gioconda Vincent de Louvain y que la novela El secreto de Mona Lisa ha sido elegida por los miembros del foro Ábrete Libro como una de las 50 mejores novelas históricas en la literatura universal también nos cuenta que es coautora de los libros colectivos de relatos Navidad, Dulce Navidad que se publicó en 2012 y Por amor al arte en 2014 también ha publicado relatos en revistas culturales de reconocido prestigio entre ellas Criaturas Saturnianas y está editada por la Asociación Aragonesa de Escritores y en la revista cultural digital iberoamericana Astrolabium también ha colaborado en el programa radiofónico Ángulo 13 de Onda 7 Tenerife y actualmente forma parte del equipo de colaboradores habituales de los programas radiofónicos El último peldaño de Onda Regional de Murcia y Pegando la hebra de Onda 1 Valencia Su segunda novela La reina del azúcar que también vamos a hablar de ella ha sido publicada en este año en 2015 por Versátil y Ediciones y está ambientada principalmente en las primeras décadas del siglo XX en Melilla su tierra natal y aborda la problemática de la consecución de la felicidad la superación personal y la ingratitud del olvido a través de dos antagonistas femeninas En el propio tiempo de esta obra trata también de dar a conocer a Melilla su belleza y el papel crucial que ha desempeñado en la historia de España tanto en épocas pasadas como en las recientes Y ahora sí nos cuenta un poquito cómo se inició como escritora Pues nos dice que no tiene conciencia de haber decidido ser escritora pero en su caso no ha sido una elección racional Es algo que no se elige porque son las historias las que escogen al narrador Dice de hecho que sus orígenes como narradoras se remontan a su infancia Cuando en los recreos del colegio cuando el mal tiempo les impedía disfrutar de juegos en el patio pues ella distraía a sus compañeras con historias inventadas en el momento y que ellas le pedían que les contase Lo que sí recuerda con perfecta claridad es la imperiosa necesidad que se apoderó de ella de fijar por escrito la historia que bullía en su interior a partir de la lectura de una breve biografía sobre Leonardo da Vinci Y eso le originó tantas incógnitas que se planteó encontrarse con una reproducción de su autorretrato un año antes de morir Y así nació la necesidad de narrar y de transmitir la historia a los demás Si hubiera que fijar una fecha pues nos dice que desde 1999 empezó a escribir El secreto de Mona Lisa ¿Y por qué escribe esa novela? Pues bueno porque le intrigaban todas las cuestiones que daban sin explicación histórica alrededor de la figura de Leonardo da Vinci especialmente las razones que le impulsaron a realizar un retrato que había rechazado en varias ocasiones Y lo más curioso es que aceptara hacerlo tras haber decidido abandonar la pintura y justo cuando se tenía que dedicar a asuntos de tanta envergadura como el desvío del curso del río Arno Pero aún así despertó más su curiosidad cuando se enteró y supo que no llegó a cobrar cantidad alguna por él Ni se conoce a ciencia cierta quién lo encargó ni la identidad de la modelo Tampoco se sabe por qué no lo entregó a quien se lo encargara Lo que hace pensar que me dio un interés personal Y eso explicaría por qué se lo llevó consigo a Francia para finalmente entregárselo a alguien muy muy especial en vez de legarlo a su querido discípulo Melzi a quien sí le hizo entrega de las otras obras que llevó a Clux En definitiva nos cuenta que esta novela ha tratado de dar una explicación verosímil coherente con su vida real y con su psicología y dar las posibles razones que pudieron llevar a Da Vinci a sentir ese impulso de llevar a cabo esta obra eso sí contra todo pronóstico y al no desprenderse de ella hasta el último día de su vida y además porque en ella guardó su más preciado secreto La autora ha procurado elaborar esta novela con los mismos ingredientes que puso el maestro Da Vinci en su obra más querida La Mona Lisa eso sí con todo el respeto admiración y cariño Y su segunda novela La reina del azúcar nos cuenta que empezó a escribirla porque tenía varios motivos que la impulsaron a escribirla Por un lado tenía el deseo de dar a conocer la belleza y la singularidad de su tierra natal y como no su historia ya que entre los peninsulares suelen tener una imagen extravagante y muy equivocada de cómo es Melilla De hecho nos dice que la reacción habitual de aquellos que la visitan por primera vez es la de una grata sorpresa ya que muy pocos saben que es la segunda ciudad del mundo con más edificios modernistas después de Barcelona que es la primera y como tampoco conocían la existencia de una Melilla subterránea y laberíntica llena de caminos secretos así que la autora en la novela nos dice que el lector va a descubrir una época una ciudad y un mundo cosmopolita y exótico pero sobre todo la gran responsabilidad de la protagonista que es todo un símbolo del espíritu emprendedor y tenaz de los melillenses de todas las épocas y por otro lado nos cuenta que ha querido rendir su particular homenaje a quienes empujados por el juego de intereses de las grandes potencias y también de las compañías mineras a principios del siglo XX perdieron su vida por defender a los civiles que se encontraban atrapados en Melilla durante los episodios del Barranco del Lobo el desastre de Anual y el Monte Arrui porque les debe su existencia a esos hombres que perdieron su vida para que las de los demás continuaran y eso fueron unos episodios que si hubieran ocurrido con combatientes norteamericanos o británicos existiría una interminable lista de películas que hubieran dado a conocer estos hechos al gran público y así haber inmortalizado a sus protagonistas y nos cuenta que el título surgió La Reina del Azúcar porque es el apodo con el que figuradamente los melillenses de la primera mitad del siglo XX denominaron a la protagonista de la novela Inés Belmonte y así se logra hacer con la concesión del monopolio del azúcar en Melilla y nos dice figuradamente porque el personaje como tal no ha existido pero sí es fruto de la suma de historias que ella escuchó en su infancia y posteriormente a familiares y conocidos y bueno también la ha ambientado pues en todo el bagaje histórico de la época y la ha querido reconstruir esta bonita historia y nos cuenta una anécdota sobre La Reina del Azúcar bueno nos dice que algunas no se pueden ni contar por lo extraordinarias y podrían parecer fabulaciones pero es que la realidad a veces supera la ficción pero nos dice que hay una muy curiosa que la impactó enormemente al descubrirla su marido y ella y es cuando conocieron personalmente a quien realizó el trabajo del personaje del comandante Daniel Fonseca y el que le había estado proporcionando bibliografía e imágenes muy provechosas para la novela y nos dice que era idéntico el personaje hasta en el peculiar color de los ojos gris transparente bueno 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 qué coincidencia ¿no? fue una sensación muy extraña porque parecía que el propio personaje hubiese colaborado a la creación de la novela qué bueno genial entonces o sea real real y entre sus aficiones nos cuenta que claro está le gusta la lectura pero que con todo lo que lleva por delante de escritura corrección de manuscritos de otros autores y su trabajo diario en la administración pues le resulta algo complicado ponerse a leer porque nos dice que no lleva el ritmo de hace años pero no deja de hacerlo y los últimos libros que ha leído pues nos dice que han sido Todo queda en casa de Alice Monroe una recopilación de relatos de la escritora premiada con el novel La sangre de los libros de Santiago Posteguillo y La herencia de Esther de Sandor Maray un escritor húngaro por el que Dolores siente cierta debilidad y aunque no tiene un escritor favorito si no tiene escritores que admira pues entre ellos está Leopoldo Alas Clarín Luz Martín Santos Alberto Méndez Javier Marías Antonio Muñoz Molina Isabel Allende Nabokov y muchos más claro que sí y bueno la música tampoco podía faltar y nos dice que se mustia ya misma si no escucha música con asiduidad claro es que la música anima mucho ¿verdad? y especialmente le gusta pues como no el folk y la música disco de los años 80 y también la clásica por supuesto y también le encanta viajar y conocer sitios y gente nueva enriquecerse y ampliar su mente y su alma ya que nunca vuelves igual que cuando te fuiste sobre todo cuando viaja tiene algo de iniciático y de conocerte a ti misma y a quien te acompaña claro que sí y es una prueba de fuego para descubrir quiénes y cómo son tu pareja o tus amigos bueno 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 por supuesto ahí los conoces sí o sí bueno también le gusta estar en casa y disfrutar de la paz del hogar y de su familia bueno y que ya hemos conocido a la autora y qué os parece si doy paso ya a la sinopsis del secreto de Mona Lisa que resulta muy 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 interesante y bueno no teníamos bastante para hablar de ella en un solo programa tenía que ser en dos pero bueno lo vamos a concentrar y vamos a leer la sinopsis que dice lo siguiente Leonardo da Vinci próximo a morir hace testamento y lega todos sus bienes excepto uno el retrato de una misteriosa mujer del que nunca se ha desprendido Francesco Melzi su fiel discípulo intrigado por el destino que finalmente dará al cuadro y por el vínculo que debió existir entre el artista y la desconocida modelo decide investigar por su cuenta Leonardo le sorprende y decide revelarle que el retrato de Lisa Gerardini es en realidad una imagen tridimensional y desvela a Melzi y al lector como hay que mirarlo para disfrutar de ese efecto bueno 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 sorprendente ¿verdad? sobre todo por aquella época el gran Leonardo todo lo que sabía hacer y todo lo que nos está sorprendiendo todavía y a continuación os voy a leer la sinopsis de la reina del azúcar su segunda obra que nos dice lo siguiente las memorias de Inés Belmonte nos llevarán desde el París del principio del siglo XX a la Melilla exótica y cosmopolita de entonces donde tendrá lugar la apasionante y dramática historia de amor de Inés Belmonte con el doctor Eduardo Vidal en el marco de las guerras del RIF durante la época del protectorado de Marruecos su particular lucha de superación que le llevará a levantar un imperio industrial y a mantener silenciado el secreto que tan celosamente oculta todo ello aderezado con ingredientes de aventura y misterio y una creciente tensión contrarreloj que se vive paralelamente en el presente a través de uno de los protagonistas el comandante Daniel Fonseca sobre quien recae la responsabilidad de evitar una guerra entre Marruecos y España bueno 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 pues también nos sorprende esta obra que además nos da a conocer una ciudad española Melilla bueno pues aquí tenemos las dos sinopsis y a continuación os voy a desvelar qué canción vamos a poner hoy pues vamos a escuchar al gran Rick Astley con Never gonna give you pues esa canción vamos a recordar de los años 80 en concreto del año 1987 bueno que reventaba las discotecas con estas canciones claro que sí vamos a recordar esa época de los 80 con Rick Astley no os olvidéis que en la segunda parte mucho más de la autora Dolores García y sus obras hasta ahora corazones bueno 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 qué recuerdos de esta canción de Rick Astley bueno es que las discotecas se hacían polvo por aquella época y bueno como son clásicos pues ahora también cuando suena claro que sí pues con ese ritmito pues vamos a empezar la segunda parte del programa y vamos a seguir hablando de Dolores García y sus obras claro que sí vamos a empezar con la reseña del secreto de Mona Lisa y la reseña que vamos a leer a continuación se la ha hecho Javier Peris Silla bueno decir también antes de leer la reseña que Javier Peris es periodista y es profesor universitario de la Universidad de Valencia profesor de organización y producción de medios impresos también dirigió en estos últimos años el diario que vocento y es analista en punto radio colaborador en televisión del Mediterráneo y bueno todas esas cosas es Javier Peris y ahora sí voy a dar paso a leeros la reseña que dice a continuación lo siguiente pues Javier cuenta que comenzó a leer el secreto de Mona Lisa ya que creyó que iba a encontrarse con una novela más sobre enigmas esotéricos relacionados con Da Vinci en la que prometen descubrirnos extrañas tramas y que a nada nos llevan pero que va que nos cuenta que rápidamente se vio envuelto en una historia que le iba revelando el verdadero sentir de Leonardo Da Vinci los motivos por los que el retrato de Lisa Girardini fue tan extraordinariamente importante para él y por qué Leonardo no fue feliz al tiempo que le transportaba a una lograda recreación histórica de la que destacan las escenas de batallas con la que consiguió estremecerse pero nos sigue contando que en su opinión la historia la hace inolvidables sus personajes los protagonistas Leonardo Da Vinci y Lisa Girardini y su lucha por ser ellos mismos resultan conmovedores y fascinantes y seducen desde el primer momento e incluso se les coge cariño como si revivieran durante la lectura la autora consigue que la persona de Leonardo predomine sobre el genio Da Vinci y nos descubre que lo mejor del genio era el ser humano que fue con sus grandezas y sus debilidades El secreto de Mona Lisa es una novela cautivadora que va incrementando el interés a medida que avanzamos y mantiene el equilibrio entre la belleza literaria y las descripciones y la fluidez de la narrativa de la trama ha disfrutado mucho con su lectura y le ha parecido encantadora y una obra que al menos hay que leer una vez en la vida y esa es la reseña que le ha hecho Javier Perisilla del secreto de Mona Lisa sí señor y a continuación voy a leeros unas cuantas opiniones de los lectores como por ejemplo José Calvo Poyato que es escritor y columnista del diario ABC y nos dijo de este libro La reina del azúcar que le resulta extremadamente sencillo dejarse llevar por el estilo elegante y ágil de la prosa de Dolores García Ruiz y realmente difícil decidir en qué momento cerrar el libro y eso nos lo dice José Calvo Poyato también Montse Cobos ha querido dejar su opinión que es directora de Radio Nacional de España en Melilla y nos dice lo siguiente ágil ágil directa sugerente y conmovedora provoca en el lector esa necesidad imperiosa de continuar pasando páginas pero sin querer llegar al final sin lugar a dudas es una novela de lectura obligada para los amantes de nuestra literatura contemporánea y eso es lo que nos dice Montse Cobos y ahora sí voy a dar paso a leeros el capítulo 1 de La reina del azúcar que comienza diciendo lo siguiente Melilla a 1 de agosto de 1959 hoy he enterrado a Matías mi tercer marido ahora descansaremos los dos en paz no voy a pedirte que me perdones señor por lo que tú bien sabes solo que me permitas hallar calma y recuperar el sosiego cuando acabe de escribir estas páginas no voy a defenderme ante ti no siento tu arrepentimiento en realidad ya no siento nada si lo hice fue porque supe la verdad de una forma cruel desgarradora y descubrirla así de repente después de tanto tiempo descorchó el dolor que me ha estado oprimiendo el alma todos estos años con toda la rabia acumulada en silencio un dolor y un rencor que me mantuvieron en pie hasta acabar de presenciar su agonía y ahora que todo ha pasado noto como me han abandonado las fuerzas para continuar bregando con la vida me encuentro verdaderamente cansada vacía más bien tanto que desearía desaparecer suavemente y sin ruido diluirme como el trazo de mi pluma cuando se afina hasta el infinito al acabar cada palabra sé que no tardaré demasiado en hacerlo pues la mancha rosada del pecho se ha ido multiplicando por todo mi cuerpo y la tos me muerde cada día con más encono y violencia ambas me anuncian a su manera que Matías me contagió la maldita enfermedad que se lo llevo de este mundo pero antes de apagarme me desangraré letra a letra en las cuadrículas de este libro de contabilidad cuadrículas que esperaban recoger cifras y cálculos no los sentimientos de una mujer agotada de tanto luchar aunque al fin y al cabo servirán igualmente para ajustar cuentas las de mi vida esas que nunca han cuadrado y que rara vez arrojaron beneficios si mi conciencia ya estuviera tan vacía como mi alma atribuiría a tu infinita compasión el que en este preciso momento comienzo a sentir una suave tibieza que va recorriendo mis venas apoderándose de mí y devolviéndome a la vida pero no puede ser aún no merezco tu misericordia señor esa sensación que me reverdece no proviene de ti sino de mí misma no es otra cosa que la satisfacción de haber vencido en esta guerra sorda y callada al miserable que robó mi más recóndito secreto y por haber logrado mantenerle en silencio todos estos años Matías podría haber destruido con una sola frase aquello que mantuve con tanto esfuerzo y sacrificio lo único que había quedado intacto tras la pérdida del monopolio del azúcar y la ruina del negocio mi buen nombre seré yo y no Matías quien disuelva con la tinta de estas letras los restos de mi pequeño imperio de azúcar ahora que él calla para siempre yo Agnès Bamun pues este es mi verdadero nombre contaré la verdad que nadie conoce así sin tergiversaciones de mi propia mano y directamente de mi corazón los míos podréis comprender cuando yo falte tantas cosas Padre eterno ayúdame a ser fiel a la verdad y haz que relate los hechos tal y como ocurrieron Amén Todos me habéis conocido como Inés Belmonte pero mi verdadero nombre es Agnés y mi apellido Pamón el de mi padre Humbert de quien nunca os hablé como doña Inés me recibían en todos los bancos y comercios elegantes de Melilla y sé muy bien que aún se me nombra en toda la ciudad como la reina del azúcar a pesar de que ya tan solo poseo el que corre por mis venas ¿reconoce la letra? era la segunda vez que el juez le hacía la misma pregunta a Mercedes la anciana permanecía sentada al otro lado de la mesa del despacho del magistrado ojeando ensimismada un viejo libro de contabilidad de tapas negras y lomo enaranjado en la portada figuraba la inscripción contabilidad escrita con un plumín en una anticuada caligrafía sobre una etiqueta con manchas ocres del tiempo Mercedes lo sostenía abierto entre sus manos sin dar crédito a lo que acababa de leer en él unas cuantas páginas iniciales dedicadas a la contabilidad del antiguo negocio que regentaron sus tíos allá en Melilla hasta finales de los años 50 y luego el resto de páginas recogía lo que parecían ser unas memorias de su admirada tía Inés bastará con que diga sí o no apremió el juez que para dar tiempo a doña Mercedes para que pudiera volver a colocarse sus gafas de cerca y releer dedicó la interrupción a limpiar con meticulosidad los cristalitos rectangulares de las suyas junto al magistrado en una mesita aparte un funcionario aguardaba la respuesta de la mujer sentado ante un ordenador el magistrado dejó las lentes sobre la mesa se retrepó en su sillón con evidentes muestras de inquietud y dirigió una mirada cómplice al funcionario que venía a decir con las personas mayores ya se sabe la paciencia le duró solo un instante más señora comprenda que no podemos estar toda la mañana con este asunto aún tiene que respondernos a varias preguntas disculpe yo nunca me he visto en un juzgado y este cuaderno de mi tía Inés contando sus cosas a estas alturas se disculpó Mercedes mientras guardaba sus estrechas gafitas de cerca ¿le ha quedado claro por qué la hemos citado a usted? la mirada desvalida de doña Mercedes apaciguó momentáneamente la impaciencia que brotaba en el magistrado que miraba de soslayo los asuntos acumulados en su despacho que reclamaban su atención en silencio resolvió que el camino más corto para acabar con aquella declaración que le estaba entreteniendo más de lo previsto sería volver al inicio veamos señora se lo explico una vez más dijo el juez al tiempo que seguía algo incómodo un juzgado como este pero en Melilla está investigando el hallazgo del libro de contabilidad que tiene usted en las manos el magistrado extendió la mano hacia su interlocutora puede devolvermelo ya sí claro disculpe Mercedes le entregó el libro de cuentas y caraspeo verá señoría lo que no acabo de entender es por qué ahora tantos años después de quebrar el negocio de mis tíos me llaman a declarar si mi tía cometió algún error en la contabilidad seguro que fue involuntario qué importancia tienen esas cuentas ahora si murió hace 50 años no son las cuentas recogidas en ese libro lo que importa y mucho créame es el lugar donde lo han encontrado y acabó el magistrado su frase agitando en el aire el libro de cuentas el lugar pero ¿dónde estaba? Mercedes cada vez entendía menos qué había ocurrido ¿no lo sabe usted doña Mercedes? no tiene ni la menor idea ¿verdad? añadió el magistrado con un tono ligeramente sarcástico Mercedes confusa negó con la cabeza pues sepa usted señora que nada más y nada menos que entre documentos confidenciales de un archivo militar concretamente el de la comandancia de Melilla en la comandancia militar Dios mío y lo peliagudo de la cuestión es que esos archivos son de acceso restringido y su violación constituye un delito contra la seguridad del estado algo muy grave subrayó el magistrado clavando sus pupilas en las de Mercedes que retrocedió un tanto amedrentada lo que se está tratando de esclarecer es quién pudo eludir las estrictas medidas de seguridad que rodean esos archivos y con qué finalidad lo ocultó en ese lugar hasta aquí lo entiende Mercedes asintió con la cabeza por otro lado lo que más importa es averiguar si se han filtrado secretos militares añadió el juez apuntando con sus gafas a Mercedes por eso el texto manuscrito está siendo analizado por expertos por si fuera algún documento en clave ahora escúcheme con atención el juez soltó las lentes sobre la mesa apoyó los codos sobre el expediente y dulcificó el tono el juzgado de Melilla que lleva el asunto nos pide que le interroguemos a usted a Mercedes Rosales porque es la única persona de las que se menciona en el manuscrito a quien se ha podido identificar completamente y porque soy la única que queda viva ¿no es así? puntualizó Mercedes con cierta tristeza sí eso parece por cierto esa circunstancia le convierte a usted en el único familiar del afirmante del libro a quien pudiera afectarle su contenido luego le explicaré cómo bueno 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 y qué os parece si dejamos aquí la lectura está súper interesante ¿verdad que sí? bueno pues si la de Leonardo da Vinci la historia que nos cuenta de la Mona Lisa está interesante pues esta tampoco se queda atrás ¿eh? bueno pues empieza muy muy bien y a continuación os voy a dar a conocer dónde podéis encontrar los libros concretamente el secreto de Mona Lisa pues nos dice que en territorio español lo podéis encontrar en la web de la autora doloresgarcia.es y el ejemplar vale 20 euros y se recibe en domicilio sin gastos de envío y en Sudamérica y Estados Unidos están las librerías editado por Ediciones B de México también lo pueden encontrar en ebook a través de Amazon bajo el sello de Ediciones B de México y La Reina del Azúcar pues lo podéis encontrar en las principales librerías de España y si se hubiera agotado pues la pueden solicitar y encargar claro que sí lo podéis encontrar en la editorial versátil Ediciones en Casa del Libro también lo podéis encontrar también lo vais a poder conseguir en Amazon bueno 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 y dicho todo esto pues ya nos queda despedirnos y ya damos por finalizado el programa de hoy deseándole todo lo mejor a la autora Dolores García por estas obras que tiene muchas cosas que nos descubre y podemos conocer a través de esas historias que nos cuenta mucha suerte guapa y a seguir escribiendo así de bien y bueno corazones a vosotros también deciros que estamos aquí en la Universal Radio todos los lunes acompañándoos claro que sí y dándonos a conocer autores y sus obras claro que sí que muchas de ellas os sorprenden ¿a que sí? y además os gustan bueno pues me alegro de ello y eso sí yo ya me despido hasta la semana que viene deseándoos todo lo mejor corazones y que paséis una lindísima semana que seáis muy 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 pero que muy felices y muchas gracias a todos por asistir y eso sí nunca 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 me dejéis de sonreír un besito corazones y la semana que viene mucho más hasta entonces pasadlo bien chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!